I don't know what my son said. Hace más de una semana Ingrid Coronado anunció su repentina renuncia al matutino de TV Azteca, ventaneando, algo que tomó por sorpresa al público y a los mismos ejecutivos de la televisora, pues no se lo esperaban ya que la conductora tenía más de 20 años laborando sin ningún problema. Tras su salida, Ingrid Coronado aseguró que quería tomar un descanso, pues su larga trayectoria le había impedido disfrutar por completo de sus hijos y que ahora era el momento de hacerlo, sin embargo, muy pocos creyeron esta versión y aseguraron que había otras razones. Más tarde, el periodista del programa Hoy, Gil Barrera, aseguró que Ingrid Coronado estaba en negociaciones con Televisa, lo que provocó gran polémica entre los televidentes quienes aseguraron que eso no era cierto. La conductora aseguró en una entrevista que ya no regresará a Venga la Alegría y que en el mes de marzo intentará renegociar con TV Azteca, pues ahora quiere que le den la oportunidad en un programa de concursos pero dejó claro que no tiene ningún contrato de exclusividad. No obstante, parece que Ingrid Coronado sigue teniendo muy buena relación con TV Azteca, pues hace un par de días la estrella compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que aparece agradeciendo un detalle por parte de Pati Chapoy, lo que demuestra que no existe ninguna pelea entre ellas. ¿Qué opinas de la conductora? Con información de Alejandro Zúñi y a Instagram de Ingrid Coronado y el NN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!